Música 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 Mi corazón, mi espíritu, mi amor La risa es tu lucha, mi vida, mi corazón De un lado solo, de un lado solo yo De un bosque de mí, de un bosque de mí La muerte de él, la muerte de él La muerte de él, la muerte de él De un bosque de mí, de un bosque de mí De un bosque de mí, de un bosque de mí La muerte de él, la muerte de él La muerte de él, la muerte de él La muerte de él, la muerte de él La muerte de él, la muerte de él